Música Junto a Santiago, otro pueblo calatrabeño, la Higuera de Calatrava. Música En su término se han localizado restos que atestiguan la presencia de asentamientos humanos en estas tierras desde el Neolítico, a partir del IV milenio a.C. Música La Segunda Guerra Púnica provocó que estas tierras, ocupadas por los íberos, se poblaran de torres para controlar el territorio. Una de estas es la que se alzaba en el Cerro del Castellar. Música Durante época romana se produjo una intensa ocupación humana del término por explotaciones agropecuarias. Música El origen de su actual emplazamiento se remonta a época islámica. Una pequeña aldea o alquería, de la que no se tienen noticias hasta poco después de la conquista castellana, que aparece como aldea de Martos, y por tanto, integrada dentro de su encomienda, como posesión de la Orden de Calatrava. Música Al igual que el resto de posesiones de esta orden, contó con un fuerte castillo, del que hoy queda en pie la torre del homenaje. Música El torreón es de origen cristiano, y debió ser la torre del homenaje de un pequeño castillo, que actuó como baluarte del poder calatravo en la campiña de Martos, durante los siglos XIII y XIV. Música De planta rectangular, consta de dos pisos en el interior. Música Fue declarado monumento histórico en 1985. Música Música La iglesia parroquial de la Inmaculada es de origen medieval, aunque el gótico de la Inmaculada es de origen medieval. El gótico tardío, está presente en su interior en las columnas, y del arco de acceso al presbiterio. Música El exterior consta de dos fachadas, la principal barroca, y la lateral renacentista. Música 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 Música